Para analizar este tema, por ejemplo, y otros temas económicos, tenemos ya conectado y le agradecemos a Alejandro Banoli, todos lo conocemos, economista, entre otras cosas, expresidente del Banco Central. Este Banco Central que iba a dinamizar mi ley, ¿no? Y que sigue estando normalmente. Alejandro, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, justamente ahí estaba hablando Tomás del dato que se viene de la inflación, y con eso te quería preguntar, porque alguien en la calle, yo voy preguntando a ver qué le parece a la gente del gobierno de mi ley, y se siente que la gente te dice, bueno, estoy contenta por esta baja de la inflación, ¿no? Hay como una vista positiva sobre esta baja de la inflación, y te dice, bueno, está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. Más allá de que todos vemos que está bajando la inflación, ¿es realmente, bajo tu punto de vista, la solución a los problemas económicos en Argentina, o hay otros signos para preocuparte? Bueno, en realidad, lo que pasa es que el gobierno, que de alguna forma creo que sintonizó un poco una demanda social de la necesidad de bajar la inflación, pude tener algunos resultados en el corto plazo, y de alguna forma muchas medidas heterodoxas y bien distintas de lo que prometió, lo están ayudando, ¿no? Por ejemplo, ir regulando los aumentos de tarifas, suspendiéndolo, tomando medidas intervencionistas, pero acá hay dos cuestiones. En primer lugar, la contrapartida de bajar la inflación generando una profunda recesión en la economía real genera un deterioro de todas las variables, ¿no? De ventas, de producción, de salarios, de empleo, que castigan mucho la economía real. Y en segundo lugar, el hecho de que estas políticas pueden llegar a bajar la inflación en el corto plazo, pero a largo plazo, si se sigue generando de aumentos de costos en la economía y si se sigue retrasando el tipo de cambio, se generan expectativas de devaluación que a la larga se van a traducir en mayor inflación. Así que lo que no se observa es que fuera de tener resultados uno, dos o tres meses con estas políticas, puedan sustentarse por fuera del efecto pernicioso que tiene sobre la economía y sobre la gente. Alejandro, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué tal? Bueno, también quería seguir, digamos, con el análisis de lo que está haciendo la gestión. Porque mucho se habla de las estrategias de Caputo, ¿no? Esto de ahora bajar el dólar, pero que eso puede significar quedarse sin reserva, con lo cual por ahí es una solución a corto plazo para su proyecto, pero que por ahí dentro de unos meses va a empezar a haber problemas. A veces se dice que el mercado ya no confía en Caputo, por ahí hay un día bueno del mercado y dicen, sí, recuperó la confianza. ¿Vos cómo ves estos movimientos que está haciendo el gobierno en cuanto a la medida del dólar, el tema de las deudas? ¿Cómo ves que lo está manejando? Bueno, yo creo que el gobierno trata de cualquier manera de impedir algunos efectos, de los aspectos críticos de las políticas que produce, sobre todo este aumento de la brecha cambiaria que se producía, y entonces nuevamente, ¿no?, yendo totalmente en sentido contrario de lo que postulaba, interviniendo en los mercados. Ahora, el tema de fondo acá es la insuficiencia a reservas, el hecho de que no se generan dólares en forma genuina, que no hay perspectivas de esto suceda, entonces esto genera expectativas de devaluación, mucho más que la modificación que hace el gobierno del tipo de cambio todos los meses, está muy por debajo de la inflación. De hecho, la gran devaluación de diciembre fue totalmente comida por el aumento de precios. Entonces, más allá de que la ingeniería financiera y algunos recursos de postergar pagos, tanto de importaciones como de otros, digamos, sectores de la economía, le permiten mostrar mejores números en el día a día, lo cierto es que los distintos analistas financieros, los inversores ven que esto es pan para hoy, hambre para mañana, entonces esto no reduce la desconfianza, y entonces el gobierno tiene que intervenir cada vez con más fuerza para mantener la brecha bajo control, pero lo cierto es que tiene recursos limitados para poder mantener esta política en el tiempo, y esto hace que las expectativas no mejoren. ¿Vos ves coincidencias con lo que hizo Caputo durante la gestión de Macri, con lo que está haciendo ahora, o ves que, no sé, aprendió de algunos errores que cometió en el pasado? Es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, por lo pronto hay una actitud diferente, que es que el gobierno, a pesar de nuevo de todo lo que dijo, mantuvo las restricciones cambiarias, que, digamos, tuvo que poner Macri de apuro por la crisis de su modelo, y que siguieron vigentes en el gobierno de Alberto Fernández, así que creo que claramente se da cuenta que, a diferencia de la gestión de Macri, cuando podía sacar un megapréstamo del FMI, o endeudarse en los mercados, como lo dice en ese momento, eso hoy no es posible. Entonces, bueno, trata de ir tirando con las restricciones, y apostando quizás a que gane Donald Trump las elecciones, y ello afloje la billetera del FMI y de otros organismos. Pero mientras tanto, y con lo concreto que hay hoy en el presente, no le queda otro que mantener estas restricciones. Creo que si le preguntás a cualquier persona, le hubieras preguntado en 2023, qué iba a ser Milley o qué iba a ser Caputo, era inimaginable que por siete meses mantenga las políticas de restricción cambiaria de los últimos doce años, salvo el periodo de Macri, donde generó el endeudamiento, y que tuvo que volver de apuro a las restricciones. Y sin embargo lo tuvo que hacer, porque se dieron cuenta de que, si levantaban las restricciones, y dejaban libre el tipo de cambios, iba a generar una hiperinflación y una crisis que iba a atentar contra el propio gobierno. Así que, por el momento, pareciera ser que el gobierno está teniendo una estrategia distinta a la gestión de Macri. Bueno, habrá que ver un poco qué es lo que pasa en el futuro, si el gobierno puede acceder a dólares, y de esa manera volver a atentarse por liberar las restricciones, volver a un sitio de endeudamiento. Eso hoy no es claro que suceda. ¿Vos ves que van hacia un camino de esto que se habla mucho de la dolarización endógena? ¿O por dónde va, digamos, su estrategia, su política, digamos, monetaria? Sí, hoy por hoy está en tratar de manotear dólares de donde sea y tratar de que la gente a la que no le alcanza, digamos, los pesos para pagar sus compromisos o sus enseñanzas elementales, reduzca el grado de dolarización. Entonces, bueno, la gente se desdolariza y el Estado trata de captar esos dólares para padear los dólares que faltan en la economía. Así que es un fenómeno que está ocurriendo, pero, bueno, claramente muy diferente a la dolarización total de la economía que proponía mi ley y que hoy por hoy, en los propios documentos que el gobierno ha acordado con el FMI, está claro de que está cada vez más lejos. ¿Y vos pensás que cómo es el tema del oro? Esto de que se habla de que, bueno, se lo lleva al Reino Unido para generar rendimientos. Por un lado se dice, bueno, esto es normal, porque es mejor tenerlo generando algo de rendimientos que tenerlo solo guardado. Por el otro lado se dice, la verdad que es algo muy peligroso tenerlo en otro país con todos los embargos que pueden surgir. ¿Vos cómo lo ves? Y además teniendo en cuenta ya tu experiencia, ¿no?, estando en el Banco Central. Sí, a ver, no es claro lo que va a hacer el gobierno, porque mi ley dijo una cosa, Caputo dijo otra, así que no está claro si lo van a usar para garantía de un préstamo o si van a monetizarlo para tener más rendimiento en las reservas, pero fuera de eso, lo cierto es que no solo el Banco Central está yendo a contramano de otros bancos centrales importantes del mundo que están cuidando el oro y, es más, están comprando porque ven que el precio del oro va a subir, sino que, como dijiste en la pregunta, hay serios riesgos de que la Argentina, que tiene varios frentes abiertos judiciales en Estados Unidos e Inglaterra, pueda sufrir un embargo con la terrible consecuencia que se implicaría para Argentina, si es que por alguna demanda de algún fondo buitre o algún reclamo sobre IPF o algún nuevo reclamo que se pueda generar a partir de reclamos de empresas extranjeras, algún juez inglés, como ocurrió en el pasado con distintos países, generará alguna medida de embargo sobre el oro. ¿Cómo ves el tema que sucedió esta semana, sobre todo, pero que ya venía con la inversión de Petronas, IPF, la planta de GNL, esto de que se haga en Bahía Blanca, al final no, se va a Río Negro, Millet diciendo que es por el RIGI, después del IPF mismo, y el gobernador Kicillof diciendo, al final ellos aclararon que no tuvo nada que ver eso. ¿Cómo viste esa jugada, digamos, con sociedades y vueltas políticas que se hicieron a través de una inversión muy importante, para el país, y que, bueno, se trató de generar una cuestión política entre un gobierno y otro, ¿no? Sí, creo que es una decisión política, claramente, dada, bueno, la aniversación que tiene el presidente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eso también está basado en la rapidez y en la celeridad con que el IPF comunicó la decisión, ¿no? Habrá que ver finalmente qué pasa con esta inversión. Todavía Petronas, la empresa Malaya, no hizo ningún comentario sobre esta temática, así que, bueno, creo que si estuviéramos ante otro tipo de gobierno, uno podría suponer de que elegir Río Negro podría ser parte de una política de desarrollo de la Patagonia, de una política de desarrollo regional, como muchas veces se hizo en el pasado, pero dada la orientación del gobierno, claramente esto tiene más que ver con una medida de especulación política y de castigo a la oposición que a una decisión económica más racional, donde, bueno, seguramente había aspectos complejos que habría que haber, en todo caso, decidido con más tiempo y viendo si se podían armonizar intereses entre las dos provincias, ver de alguna forma de generar algún mecanismo de cooperación e integración de inversiones, que claramente no fue el caso, ¿no? Tiene más que ver, seguramente, con el toma y daca de la política que el gobierno necesita en minoría para poder sancionar sus leyes. Alejandro, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad con esta razón. Bueno, bueno, gracias a ustedes.